El 74% de los internautas declara comprar online hasta 2,4 veces al mes, con un gasto medio de 74 euros. En términos generales, el porcentaje de usuarios que en mayor medida compra son personas entre los 31 y los 44 años, con un nivel socioeconómico medio y medio alto, en su mayoría residentes de zonas urbanas. Además, el público entre los 18 y 30 años también es un consumidor fiel. Compro bastante, suelo comprar sobre todo cosas de música más apoyando el comercio local de aquí, pero de otro tipo de cosas compro muchísimo por internet. A menudo no, algo sí, pero no mucho. De vez en cuando sí, más o menos por Amazon y cosas así, cosas normales, la verdad, ropa. Sobre todo de tecnología, de lo que más. La ropa y tal prefiero probarla y esas cosillas, pero si no, sí. Yo no mucho, la verdad. Yo tampoco mucho. Yo prefiero comprar siempre en la tienda física. Una de las aplicaciones o páginas web más fiables, según los usuarios, es Amazon. Se suele pensar que internet es muy seguro, pero también es cierto que se producen estafas a menudo. Yo creo que está bastante seguro últimamente. Depende de las páginas a las que te metas, puede haber complicaciones, pero realmente por las que tienen la verificación no hay problema. A ver, algunas páginas yo creo que no, pero siempre que te retienes eso, arriesgarte a que te puedas hacer algo. Yo conozco una amiga que compró y tuvo que cancelar la tarjeta porque le habían robado la cuenta, no sé qué. Sí, no, depende. Hay mucha gente que da su dato muy fácilmente, sí que pienso eso. Pero si usas páginas como yo creo que son Amazon, o sea, sí que son grandes empresas, pues sí que es más seguro. Hay plataformas que sí, como Amazon y tal, y sabes que, bueno, tienen seguridad, ¿no? De momento creo que está bastante claro eso. De momento creo que está bastante claro eso.